A 5 triunfos al hilo se extiende la cadena de Cienfuegos al ganarle este jueves 10 carreras a 5 a los Certe Misa y completar la barrida, no obstante, por el batallar de los visitantes hasta el final se puso de manifiesto que en el béisbol no existen rivales pequeños. Yasmán Inso se adjudicó su cuarta sonrisa de la temporada y el descalabro fue a la cuenta de Andy Luis Peña. Los managres de esas novenas dieron sus consideraciones sobre el enfrentamiento. Nosotros cuando llegamos aquí Cienfuegos veníamos a tratar de ganar un juego. El equipo de Cienfuegos de verdad que se encuentra en muy buena forma deportiva y vinimos a luchar un juego, pero no se pudo, pero bueno, dimos tres juegos buenos y felicitarlos a ellos porque obtuvieron la victoria. Los rivales pequeños en este caso hay que no darle oportunidades, no se pueden dar brechas a través de todo el partido y bueno, al final surgen estas situaciones, pero sí al equipo le hacía falta este tipo de partidos. También ganar de esa forma, utilizar los cambios que creímos importantes en ese momento, sobre todo en el picheo. Todo eso provoca aún más al equipo también porque se necesitan de la fuerza de todo, de la cooperación de todo para llegar hasta el final con el triunfo y es una de las cosas que nos vamos a ir enfrentando en el campeonato porque bueno, evidentemente el equipo no va a mantener ese estado de forma a lo largo de todo el campeonato. Entonces se nos van a presentar un juego también cerrado como ese y es importante también que se haga esta situación para el equipo. Con triples de César Prieto y Daniel Pérez Pérez, los cienfogueros arribaron a la cifra de 15 conexiones de las tres bases y se reafirmaron como líderes absolutos en la serie 60. Departamento que en el certamen precedente los paquidemos comandaron. El cienfoguero Félix Rodríguez guía en triples con cuatro en la serie 60 y su compañero de equipo en los jardines, Luis Enrique González, dos noveles que aportan bastante a la causa de los paquidemos. Para ellos, pensar como equipo es lo más prudente para cumplir las aspiraciones de clasificación. Siempre me preparo ante el partido psicológicamente en tratar de hacer un buen trabajo en home y salir a pegarle lo mejor posible a la gol. No es que me enfoque tanto en dar triple, dar triple, si sale bien, sino lo que hace falta es seguir ganando y seguir levantando sin foco. La cadena de cinco victorias al hilo de los elefantes en su puente general frente a Pinar de Río y Artemisa puede extenderse cuando a partir de mañana enfrenten como local a la novena de Mayareque. Deportivas Primitivo González, Notisur.